Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Joven. Hoy tenemos una rutina de cardio para piernas. ¿Y qué es esto? Pues es un entrenamiento cardiovascular, como las rutinas de cardio quemagrasa, especializado principalmente en la zona inferior de nuestro cuerpo. Vamos a hacer un trabajo con esos musculitos, a la vez que también trabajamos nuestro corazoncito y nos lo pasamos súper bien en tan solo 20 minutos. Entonces es una rutina muy efectiva, dinámica, continuada, en la que no vamos a hacer uso de material y vais a tener la versión con impacto, que la voy a hacer yo, y la versión sin impacto, que saldrá en una ventanita por aquí. Así que no hay excusas, tanto si puedes saltar como si no, puedes hacer esta rutina. Sin más, vamos a por ella. Muy bien, vamos a empezar estirando. Venga, dibuja unos círculos. Vamos a empezar estirando con su cadera. Al otro lado. Ahí, grande. Sentadilla. Profundiza y arriba. Profundiza y arriba. Muy bien, empezamos. Y en algunos movimientos meteré un poquito de bracitos. Vamos a tener descansos activos en los que podremos marchar o hacer un yogui, ¿ok? Si no quieres saltar, quédate así. Venga, abre y cierro. Ay. Cambia la pierna, líder. Venga, esa sonrisita. Estamos empezando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Marcha o yoga. Descansos activos. Muy bien. Vamos con las patadas. Vamos con las seis esp esas delante. Vamos con las pasas. Venga. Vamos con las patadas. ¡Queda! ¡A los lados! ¡Ahí! ¡Tap, tap! ¡Oh! ¡Tap, tap! ¡Cuatro, tres! ¡Marcha o jogging! ¡Sin parar! ¡Aquí no se para! ¡Jumping! ¡Tap, tap! ¡Cuadradito con la música! ¡Como le gusta a mis guapísimas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Marcha! Sobre todo si hemos hecho una rutina de fuerza y de piernas antes, vamos a anotar el trabajo por dos. ¡Vamos! ¡Pap, pa! ¡Vamos! ¡Baja bien! 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 Toco, toco, ahí, sigue, alarga tu espalda, ahí, baja glúteos, muy bien, respira, mambito, ay, hay una sonrisita, muy bien, marcha o yogui, si estás en versión sin saltos, quédate aquí, ok, ok, skater, toma, con esta buena música, mira, vívelo, disfrútalo, cuatro, tres, dos, queda, un poquito más estático, sin parar de movernos, arriba, sube, vamos a hacerlo seguido, ahí, seguidito, lo sé, se va notando, ahí, te recomiendo una rutinita de fuerza antes de esta, si puede ser para piernas, mejor, rodillas arriba, sube bien, metasas palmadas, con la palma completa, marcha, marcha, o yogui, con la palma completa, subio, subio, y ponies, subio, super bonita, 6 Arriba Recarga Vamos allá Salte de la música Dale un poquito de velocidad Baja más Muy bien ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Guay Pues a ver ese jogging Bien arriba Campanitas Trabajando un poquito Cara externa En la pierna Qué bueno Ahí En sitio Rodillas saltadas Delante y detrás Mira Rodillas Y hacia atrás Y atrás Si no tienes espacio 6 Y 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 5, 6 Más rápido Muy bien Mira Arriba Melinda y ¡Me encanta! ¡Abductores! ¡Glúteos! ¡Cuádriceps! ¡Todo! ¡Baja más! ¡Tijeras con la otra pierna! ¡Con el subidor! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Poderío! ¡Fuerza! ¡Marcha! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Uy! ¡El pelo! Baja y sube. Es el movimiento. Pestadillas, rodillas. ¡Pah! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Venga esos talones! ¡Al glúteo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Vamos a 200! ¡Ay! Pero ya casi lo tenemos. ¡Vamos! 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 ¡Vente conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Bajamos un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos llegando al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aplaudete! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Poderoso cardio! Vente aquí, y ahí, vuelve, y ahí, y ahí, y ahí, respira. Toma aire y baja. Alarga. Cuando llegues abajo sube Redondo. Atrás, abre y hacia adelante, extiendo la parte de delante, la pierna de delante, sube y me venza hacia adelante, sujeta cuádriceps, sujeta pie y espira cuádriceps, abre ese brazo. Y arriba, lo mismo con la otra pierna, sube y estira, alarga, arriba, coge el pie, estira cuádriceps. Vuelve a la vertical, suelta pierna, toma aire, y abajo. Súper redondo, vértebra, vértebra, lo último la cabeza. Cruza una pierna por encima de la otra, profundizo. Recupera. Y ahora vas a abrir al lado, y con la otra mano, extiende. Ay, me resbala. Cambia de pierna. Estoy brillando, no estoy sudando, estoy brillando. No hay un milímetro en mi cuerpo sin agua ahora. Cambia, abre. Y si el sudor, como yo te lo permite, engancha y abre. Gracias. Bueno, guapísimas, que alguien se atreva a decirnos que en 20 minutos no se puede hacer un buen trabajo cardiovascular. Que pruebe esta rutina. No hace falta más. Gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo. Si te ha gustado, recuerda darle al like. Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Se me olvidó la guapi señal. Qué mejor que unas gotitas de agua. Espero verte muy pronto. Un beso. Mua.